Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tip de la semana. Hoy les quiero hablar acerca del atributo Popover. ¿Qué es esto? Es un atributo que nos va a ayudar cuando queramos designar un elemento como elemento emergente. Es decir, aquellos que vienen ocultos por defecto, pero que a través de alguna acción como hacer clic en un botón, lo vamos a hacer visible y podríamos mostrar un mensaje. Lo interesante de todo esto es que solamente vamos a necesitar HTML para manejarlo. Es decir, no vamos a usar nada de JavaScript y si usamos CSS sería solamente para estilizar nuestro elemento, nuestro botón. Les voy a mostrar aquí un ejemplo de cómo lo pueden hacer ustedes. Estoy aquí en mi HTML y voy a crear un botón. Este botón va a tener un texto para hacerle clic. Y abajo voy a crear un contenedor. Este contenedor tendrá dentro un párrafo. Y este párrafo será el que yo voy a mostrar cuando haga clic. Es decir, yo agarré clic y se va a mostrar el mensaje de hola. Obviamente aquí no está funcionando. Y para que esto sea funcional lo que voy a hacer es lo siguiente. Al contenedor le voy a dar el atributo de popover. Y además le voy a dar un ID. Que será ID prueba. Esto es súper importante. El botón que será el que maneja todo esto debe saber que cuando yo lo haga clic cuál va a ser el elemento que tengo que mostrar. Para esto nosotros le vamos a dar un target. De la siguiente forma. Popover target. Y el target tiene que ser el mismo que el ID de lo que queremos mostrar. De nuestro elemento emergente. Que será prueba. Y miren lo que pasa ahora. Funciona con un par de líneas. Ya está todo funcionando. No tuvimos que hacer nada extra. Y tenemos nuestro elemento emergente. También es importante que ustedes sepan que esta es una tecnología experimental. Es decir, no todos los navegadores son compatibles. Como pueden ver acá. Chrome y Edge sí funcionan. Pero si lo hiciéramos en Firefox o lo mostráramos en Opera. Probablemente va a fallar. Para esto ustedes pueden siempre guiarse con la página de Developer Mozilla. Donde pueden ver todo esto. Pueden ver las compatibilidades. Pueden ver los nuevos atributos. Y muchísimas cosas más. Espero que les haya servido y les haya gustado mucho este tip de la semana. Y que también pueden hacer sus nuevos elementos emergentes. Que estén muy muy bien. Nos vemos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!